muy buenas mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida a astro academy tu canal de youtube tu podcast y tu escuela online 100% dedicada a lo que te apasiona la astronomía y la astrofotografía una de las mayores aspiraciones de cualquier astrónomo o astrofotógrafo aficionado es poder llegar a tener su propio observatorio astronómico un lugar donde poder tener el equipo instalado de forma fija durante todo el año y a poder ser bajo un cielo lo más oscuro posible hace sólo unos pocos años eran muy pocos los aficionados que llegaban a cumplir este sueño a día de hoy cada vez son más los que acceden a su propio observatorio astrofotográfico fijo además de forma cada día más accesible y económica y esto ha sido gracias a la proliferación de los observatorios remotos y los hostings de telescopios y qué es un hosting de telescopios pues un hosting básicamente es de forma general un emplazamiento especialmente seleccionado por sus condiciones de cielo nocturno y sus condiciones meteorológicas que cuenta con todas las instalaciones y automatismos para poder instalar de forma fija nuestro telescopio astronómico y poderlo controlar de forma remota con todas las garantías de conectividad y de seguridad y este último punto es especialmente importante imagina estar controlando tu equipo a distancia y que haya una desconexión o un cambio repentino en la meteorología cualquier hosting de telescopios u observatorio remoto correctamente construido nos debe aportar la certeza de que nuestro equipo va a seguir trabajando de forma totalmente desatendida y que se iniciarán todos los protocolos necesarios de cierre de techo o de cierre de cúpula si empeoran las condiciones meteorológicas en cosmos que contamos con el observatorio astrogredos un observatorio 100% operativo que funciona como centro de pruebas donde estamos testeando toda la tecnología que estamos implementando en nuestro hosting que se encuentra dentro del área de influencia de la reserva starlight de la sierra de gredos es decir bajo uno de los cielos nocturnos más oscuros de la península ibérica a día de hoy es más accesible y más económico que nunca tener nuestro telescopio instalado de forma fija en un observatorio astronómico cuáles son los cinco pasos fundamentales para poder controlar tu equipo en remoto con todas las garantías pues en primer lugar disponer de una montura compatible posiblemente la montura es el elemento más importante si pretendemos manejar nuestro equipo en remoto y es que la montura astronómica será la que mueva con total precisión todo el equipo que vamos a colocar encima hoy en día prácticamente cualquier montura con sistema go to del mercado será compatible con plataformas como ascom eq mod green swamp o indie esto significa que podremos controlar nuestra montura sin ningún problema a través de suites de astrofotografía como nina incluso monturas pequeñas de tipo star tracker como la nueva sky watcher star adventurer gti que dispone del sistema go to se pueden controlar de esta manera y son perfectamente compatibles dentro del observatorio astro gredos de hecho tenemos una de estas monturas una star adventurer gti junto a un telescopio ascar fra 400 que se controla en remoto a través de un dispositivo z w asier plus sobre esta utilidad de asier plus y el sistema que nos permite controlar en remoto nuestro equipo a través de este dispositivo te hablaré dentro de muy poco en astro academy en segundo lugar el hub usb con sistema de alimentación de equipo este accesorio quizás no es muy conocido pero es esencial para la gestión remota de un equipo astrofotográfico ya que es el accesorio que nos va a permitir por un lado suministrar corriente eléctrica a todos los accesorios que tengamos conectados a nuestro equipo astrofotográfico y en segundo lugar canalizar los datos proporcionados por esos accesorios desde astro academy cosmo escape recomendamos las cajas power box de pegasus podemos encontrarlas en diferentes formatos y precios y todas ellas se caracterizan por disponer de una serie de puertos usb 2.0 y 3.0 para la conexión de todos nuestros accesorios y una serie de conexiones de 12 voltios para proporcionar alimentación al equipo además dependiendo del modelo que elijamos también disponemos de un mínimo de dos conexiones para cintas calentadoras un accesorio también esencial para evitar que se nos empañen las lentes del equipo durante las sesiones de astrofotografía la caja pegasus incluso el modelo más básico también cuenta con un sensor de temperatura y humedad y todo ello en conjunto nos permite a través de nuestro ordenador conectarnos directamente a la caja pegasus y desde ahí encender o apagar cada uno de los accesorios que tenemos conectados controlar también el encendido y apagado de los puertos usb controlar el suministro eléctrico de todo nuestro equipo astrofotográfico y predecir el punto de rocío para auto regular el encendido y apagado de las cintas calentadoras en tercer lugar el enfocador automático una parte importantísima de nuestras sesiones de astrofotografía es la gestión del enfoque como sabrás el punto de enfoque en nuestro equipo astrofotográfico es sensible a los cambios de temperatura los materiales de los que está hecho nuestro telescopio se dilatan y se contraen dependiendo de la temperatura ambiente que tengamos y esta dilatación o contracción se da incluso dentro de una misma sesión de astrofotografía no es algo que solamente esté relacionado con los cambios de estación por ejemplo verano o invierno durante cualquier sesión de astrofotografía tendremos que ir controlando la temperatura ambiente y tendremos que ir variando el punto de enfoque a lo largo de la sesión para evitar que empiecen a salirnos las fotografías desenfocadas el problema de trabajar en remoto es que no estaremos allí presentes para ir variando el punto de enfoque a lo largo de la sesión de astrofotografía así que es esencial el uso de un enfocador automático la correcta instalación y configuración de un enfocador automático en nuestro equipo nos garantizará un enfoque perfecto durante toda la sesión de astrofotografía de forma totalmente desatendida en cuarto lugar la etapa de flats considero que este punto no es esencial pero sí muy recomendable a la hora de montar nuestro equipo en un observatorio remoto o en un hosting antiguamente en astrofotografía no existían los paneles de flats que tenemos hoy en día y los flats se hacían de forma mucho más rudimentaria normalmente se tapaba el telescopio con una tela blanca y se apuntaba hacia el cielo a plena luz del día o simplemente se esperaba a las primeras luces de la mañana después de la sesión de astrofotografía para apuntar el telescopio hacia ese cielo despejado de las primeras luces de la mañana y de esta manera capturar los flats a día de hoy podemos seguir haciendo esto podemos esperar a que el telescopio termine de trabajar durante toda la noche y a primera hora de la mañana abrimos el techo del observatorio y apuntamos nuestro equipo hacia ese cielo raso de las primeras luces para capturar los flats al final el problema no es tanto con la captura de flats sino con que vamos a tener de forma permanente la lente principal de nuestro telescopio destapada esto hará que a lo largo del tiempo se acumule el polvo en la lente y dependiendo también de dónde se encuentre nuestro telescopio instalado posiblemente también la humedad y esto a la larga puede ocasionar problemas de hongos en nuestro equipo en la actualidad existen estas tapas robotizadas que nos permiten tapar o destapar nuestro equipo en remoto y que además en su interior incorporan una lámina electroluminiscente con la que podremos realizar los flats durante nuestras sesiones de astrofotografía y en quinto lugar el servicio técnico hasta el momento te ha hablado mucho del equipo para poder controlar un telescopio en remoto como has visto no es demasiado equipo ni tan avanzado y a día de hoy podríamos controlar prácticamente cualquier equipo de gama media de forma remota de hecho como te he mencionado al principio de este vídeo en el observatorio astrogredos tenemos instalada una montura sky watcher star adventurer gti con un telescopio ascar fra 400 que estamos controlando de forma remota a través de un dispositivo z w asier plus pero qué ocurre si tenemos el equipo montado a varias horas de casa o incluso en otro país y tenemos un problema algo no funciona o simplemente necesitamos que alguien pase por allí para tapar nuestro equipo y poder renovar la librería de darks de nuestras sesiones si el observatorio es propio no nos quedará a otra que programar un viaje para solucionar estos problemas por nosotros mismos sin embargo los hostings de telescopios suelen incorporar un servicio técnico por el que podremos solicitar este tipo de mantenimientos a distancia y este es un punto clave para poder disfrutar 100% de la experiencia que supone tener nuestro equipo astrofotográfico montado en remoto si tienes en mente montar tu propio observatorio astronómico desde cosmoscape podemos ayudarte desde el diseño hasta la construcción y la ingeniería de todo el proyecto y si únicamente buscas un lugar bajo un cielo excelente donde instalar tu telescopio de forma fija y controlarlo desde tu casa te invito a que nos consultes acerca de nuestro hosting de telescopios en la descripción de este vídeo tienes todos los enlaces que necesitas espero que hayas disfrutado este vídeo y te haya resultado útil hasta el próximo vídeo de astro academy